Aquí seguimos, seguimos en el show de Nelson, inmediatamente en las noticias, como siempre, dándole seguimiento a lo que pasa en Santiago y la zona norte del país. Nati Toribio nos trae Las Calientes. Las Calientes. El joven se suicida en el sector Los Salados de Santiago porque le acusaron de pegarle coronavirus a su novio. La joven respondía el nombre de Loribel Castillo Mercedes, que minutos antes de cometer el hecho llamó a su exnovio para decirle lo que haría. Las Calientes. La onda tropical que se encuentra sobre el país, en conjunto con una vaguada en altura, han favorecido los nublados y han provocado lluvias. Francisco Arias, director de la Defensa Civil, llama a las personas que viven en zonas vulnerables a mantenerse atentos ante cualquier inundación repentinas. La onda tropical continúa sobre el país en combinación con una vaguada en altura. Ambos favorecen los nublados para que continúen las lluvias en todo el territorio nacional. Pero hoy en Santiago, desde ayer, ha estado lloviendo con ráfaga de viento y cronadas en ocasiones. La lluvia que hemos tenido en ocasiones moderadas y en ocasiones leves. Las personas que viven en zonas vulnerables deben estar atentas a cualquier inundación repentina que se pueda producir. La Defensa Civil tiene todos los albergues disponibles, 126 albergues disponibles, en caso de necesidad. Las Calientes. La Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia de La Romana expresó que están haciendo todas las investigaciones del lugar para dar con el paradero de una niña de dos meses de nacida. Inmediatamente nosotros decidimos la denuncia por parte de un comunicador de esta provincia de La Romana, la cual fue confirmada a través de otros medios. Nosotros hemos hecho toda la dirigencia pertinente, conjuntamente con el departamento de investigación de esta provincia de La Romana, a los fines de dar con el paradero de la niña, de la bebé. Hoy hemos estado dialogando con la madre, la cual fue presentada ante la policía para los fines de investigación. Hablamos con todos los familiares que se relacionan tanto por parte paterna como por la vía materna de la niña. Y todavía no tenemos una información acabada, dónde está la persona que se llevó la niña, o las personas, porque fue más de una persona. Gracias por ver el video.